Que te importa lo que te amo Si tu no me quieres ya El amor que ya ha pasado No sé de verlo y toda Fui la audición de tu vida Un día lejano ya Ahora me presento el pasado No me puedo conformar No voy a olvidar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Y quisiéramos mismo Que veinte años atrás Con que tristeza vivamos Un amor que se nos da Es un pedazo de alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo de alma Que se arranca sin piedad Que se arranca sin piedad Se arranca sin piedad Que se arranca sin piedad Que se arranca sin piedad ¡Oh!